¡Suscríbete al canal! 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 recién gente por poco mi nieta se cae ahí en la escalera esto es un mall grandísimo bajamos al primer piso no 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 mi gente miren que cosa más linda el trencito eso es lo bueno que usted viene con sus niños se monta ahí y le da la vueltita aquí en el mall y le da la vueltita 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 y mi nietito pero no le gustan las cámaras estamos en el primer piso mi gente y ahí vienen mis otras dos nietas y le da la vueltita di hola hola aww 60% de descuento wow these ones are so cute too big 13 13 30% de descuento que lindo ay que lindo mira que hace buscando bulto para la escuela y zapatos y ropa y los para entreguir para que vea mi uniforme y mi plato ok mira que lindo esto tú viste esto Joan tú viste esto para ir a la escuela mira esto ay mira que lindo los bultos que lindo aquí sí que hay especiales wow 40% wow 4.99 solamente wow estos son los uniformes escolares uniformes escolares y los polo shirt estos son los polo shirt escolares polo shirt de regreso a la escuela polos 6.99 están baratos mi amor mi amor pero blanca yo no larga no larga verdad larga larga no se ensucia larga mi gente miren los uniformes de niños aquí son unos colores bien raros de la escuela negro blanco gris azul marino azul 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 claro verde amarillo amarillo color vino rojo kaki azul marino gris negro y kaki qué baratillo hay aquí wow adriel ay qué lindo mi nieto hermoso qué lindo se me perdieron mis hijas miren cómo esto tiembla mi gente no soy yo es el piso estoy en el segundo piso y esto está temblando aquí aquí me senté un ratito esperando a mis hijas porque de verdad que este mole está grandísimo y ya yo me cansé de estar caminando y dando vueltas y aquí me senté a mirar la pista de hielo que está aquí dentro del mole los que viven por aquí saben dónde yo estoy este mole este mole es el Westfield Countryside Westfield ya está la tienda de Macy's y aquí estoy yo sentadita estoy sentadita aquí mirando mirando mi gente ya mismo cuando viven mis hijas nos vamos para la casa porque ya son las 7 y 45 de la noche y todavía estamos aquí todavía estamos aquí quiero aprovechar para darle las gracias a todos si te gusta este video regalame un like comparte comenta este es un canal como ustedes pueden ver familiar mayormente cristiano donde la palabra de Dios es lo principal y donde el administrador de este canal se llama Jesucristo este mall es precioso este mall es un mall enorme ustedes no se pueden imaginar todo lo que yo he caminado aquí hoy y aquí me senté a descansar y esperan a mis hijas voy a grabar hasta aquí y ahorita le grabo cuando ya me vaya a ir para mi casa hola chico gracias hoy está adentro mira yo vine a estar adentro ahora está adentro lo que yo compré lo compré es el y lo compré y lo compré el y y donde compraste el acto pues en verde oh enseña la bolsita mami ahí compró ella y yo la llamé sí que que la agua que por eso porque ella era un animal de de agua por eso le le y lo llamé mami ahora dilo en inglés para los que no hablan español hi i came back from the living i brought this moody and i brought a doctor i named her i named her sea because she because she's a sea creature and she's rainbow so cute bye mami mira cómo está afuera de noche así que yo aquí despido este este vlog este video dándole las gracias por por mirar mi canal y dándole las gracias por suscribirse verdad por compartir por comentar miren esto está haciendo una calor tremenda esta hora así que mi gente gracias por todo dios me los bendiga papi párate ahí párate gracias por todo mi gente y los veo en otro nuevo vídeo será hasta la próxima gracias por compartir este es mi familia mis nietos oigan para allá aquí estamos en el parking así que nos vemos mi gente dios me los bendiga ya ah a a a a a Gracias por ver el video.